Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Psicocápsulas. Hemos trabajado temas muy interesantes y que confiamos en que sean útiles para todos ustedes. Hoy vamos a retomar tres temas y los vamos a encapsular. Vamos a hacer uno de ellos. La última hablábamos de las heridas de la infancia. La anterior hablábamos de actitudes para la vida y en una anterior hemos hablado de las distorsiones cognitivas. Y hoy las vamos a integrar. ¿Por qué? Porque vamos a dar paso a un siguiente tema que es la salud mental. Hemos dicho que somos seres históricos. Todos somos producto de un proceso de historia que no empieza con nosotros. Es una historia que empieza con la familia y con la familia y muy atrás. Aprendemos patrones educativos, patrones culturales que nuestros papás aprendieron de sus papás. Y así sucesivamente hasta donde queramos empezar la cadena. Estas cinco heridas que hemos mencionado, que serían la de rechazo, la de abandono, la de humillación, la de injusticia y la de traición, generan características particulares en las personas. Cada uno desarrollamos características, incluso corporales, somatomorfas, como les decimos, a través o como consecuencia de estas heridas. Pero sobre todo desarrollamos conductas. Hay quien es perfeccionista, hay quien es evasivo, hay quien es pasivo-agresivo, hay quien es invisible, le gusta no ser notado, hay quien se vuelve controlador. En fin, todos tenemos ciertos rasgos de personalidad como consecuencia de este proceso de heridas. Y los aplicamos en la vida diaria. Lo vamos haciendo nuestra personalidad. Hasta allí, de alguna manera, es común, aunque no sea lo normal. Y en su momento hablaremos de esta diferencia. Pero entonces creemos, empezamos a tener lo que vamos a llamar distorsiones cognitivas. Si soy perfecto, no me rechazas. Si me vuelvo pequeñito y humilde y en un rincón, no me abandonas. Si me vuelvo rebelde, ya no eres injusto conmigo. Si me vuelvo controlador y perfeccionista, entonces ya no me vas a traicionar. Empiezo a desarrollar patrones de conducta. Empiezo a relacionarme con la vida a través de cómo la veo. Empecé a generar entonces estas distorsiones cognitivas, que son la forma en la que veo el mundo y no son las formas correctas. Me llevan a tener estos errores de pensamiento, de relación, de vinculación, conductas desadaptativas. Por ejemplo, es que siempre me están molestando, me victimizo. Es que siempre tengo la razón. Ah, entonces me generalizo como alguien que no falla. Es que nunca me consideran. Es que solo me busca porque me quiere lastimar o porque le interesa algo. Empiezo a tener estos errores, estas distorsiones cognitivas que me dañan las relaciones con los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y como lo digo a mis pacientes en la terapia, lo primero que tengo que hacer es aceptar mis características. Reconocer estas características, pero no las voy a aceptar de manera pasiva y decir, como muchos dicen, así soy, es mi esencia y no voy a cambiar. No, ese es el grave error. Lo que puedo decir es, así soy, esas son mis características y quiero mejorarlas. Quiero adaptarme de una mejor manera. Entonces, estas heridas que generaron estas distorsiones, que además aprendí de mi familia. En mi familia aprendemos todo. A ser sanos, a no ser sanos, a ser solidarios, a no ser solidarios. Todos aprenden familia. Son parte de estas distorsiones cognitivas y de la forma en la que vemos la vida. Pero entonces aquí es donde yo los invito a todos a hacer un alto. A todos, desde pequeñitos, adolescentes, adultos, todos, a hacer un alto. ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza es ser conflictivo, porque soy conflictivo. Mi naturaleza es ser pasivo, porque soy pasivo. Mi naturaleza es ser evitativo, porque soy evitativo. Esa es aparentemente tu naturaleza o esencia. Vamos a voltear a ver por qué. Una vez que lo detecto, voy entonces a proponer soluciones. No quiero ser así. Quiero mejorar. Y a partir de este acto de voluntad, como lo aprendemos en terapia, es un acto de voluntad. Querer cambiar, querer mejorar. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Sí, perfecto. Eso los tenemos todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vivir eternamente y reproducirlos sin cambio, aunque me afecten, o detenerme, revisarlos y cambiarlos para poder relacionarme de mejor manera. Mira, a mí me gusta esta segunda opción. Vamos a cambiar, vamos a mejorar. Detecta tus fallas, detecta tus errores. Y como lo vimos en aquellas habilidades para la vida, acepta lo que eres. Resígnate a esto que eres con la posibilidad de mejorar, con la posibilidad de cambiar. En esta semana, dejaremos una pequeña tareita de estas cápsulas. Detecta aquello que más te incomoda de tu personalidad. Todos tenemos algo. Detecta lo que más te incomoda de tu personalidad. Anótalo en una libretita. Esto me enoja de mí. Esto me incomoda de mí. Después, observa que lo detona o que lo activa. Por ejemplo, yo soy enojón. ¿Qué me hace enojar? Lo registro. Y el tercer paso de esta tarea va a ser evitar responder emocionalmente a lo que me hace enojar. Si ya sé que mi mamá me grita, por ejemplo, y eso me enoja, cuando mi mamá me grite, no me voy a enojar, voy a reprimirme enojo. Si como maestro me enoja que mis alumnos no hagan tarea, esta semana mi tarea va a ser no enojarme. ¿Cómo? Desenfoca el pensamiento. Ya también vimos técnicas de desenfoque. Pero no respondes emocionalmente a esta parte que más te incomoda de tu personalidad. Con que lo hagas una semana de manera consciente, siete días, te apuesto que para la siguiente cápsula habremos mejorado. Y el proceso de crecimiento es así, paso a paso, es un continuo. No vamos en carreras, no llevamos prisa, vamos a ir mejorando un aspecto uno en uno en la vida. Te dejo esta tarea y te detecta qué es lo que más te incomoda. ¿Por qué te incomoda? Y la siguiente parte, no reacciones emocionalmente ante esto que te incomoda. Y verás que para la siguiente semana te sentirás mejor. Nos vemos la siguiente, muchas gracias, cuídense, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.